bienvenidos a proamperos y como ya visteis en el vídeo anterior aquí tenemos el google stadia la nueva plataforma de videojuegos de google para jugar en streaming allá donde estés con una conexión a internet y sin necesidad de consola física podrás jugar a un catálogo de videojuegos que si es cierto actualmente es bastante reducido en los próximos tiempos será bastante amplio y esperamos que llegue al catálogo de playstation y de xbox hoy vamos a hacer el unboxing de este google stadia y no es una edición cualquiera es la founder's edition así que vamos a verlo os comento lo primero de todo ya que empezamos este unboxing he intentado realizar el menor número de tomas posibles para que sea lo más directo que se puede hacer un vídeo y que así sintáis esa sensación de unboxing de verdad y no con tomas como veis el google stadia está completamente nuevo en el momento de hacer el unboxing y yo no me molesté en ver unboxings de otros canales con lo cual es igual de nuevo para vosotros que para mí el stadia que tenemos es el founder's edition por eso ahora justo vais a ver cómo el mando es de color azul un azul que la verdad a mí me ha encantado porque es muy muy similar al azul pro amperos os preguntaréis cuál es el azul pro amperos es el azul de las letras pro y m pero la tiene múltiples colores azules como veis es un mando con los dos sticks en la parte de abajo muy similar a el dual shock de playstation el mando la verdad que es muy ligero me ha sorprendido a mí y a todo el mundo que lo ha cogido que fuese más ligero que el de la xbox aunque también hay que tener en cuenta que la batería interna en vez de las dos pilas hacen que sea más ligero aquí tenemos el cargador que consiste en una fuente de alimentación usb de 5 voltios con un cable usb tipo c las calidades tanto del cargador como de los cables como del mando súper destacables una maravilla la verdad en acabados seguimos con el unboxing y después de levantar la tapa con la documentación nos encontramos con el google chrome cast ultra este es el google chrome cast que nos va a permitir jugar con estadia resolución 4k hdr nativa y un tamaño un poco más grande que los chrome cast normales como vemos el hdmi está pegado magnéticamente a la parte de abajo del chrome cast si queremos entender que esa es la parte que va apoyada en la mesa es curioso que esté magnéticamente anclado aquí tenemos la fuente de alimentación del chrome cast es una fuente de alimentación también de 5 voltios o eso me imagino porque luego en las descripciones puede tener otros voltajes pero a priori es de 5 voltios y lo más reseñable es que tiene un puerto ethernet directamente en la fuente de alimentación aquí estáis viendo unos primeros planos de el mando de estadia y como veis en la parte de abajo tiene un mini jack para que conectéis vuestros auriculares la superficie del chrome cast es una chulada es súper brillante es como un espejo prácticamente han cuidado los acabados mucho y aquí en el detalle de la fuente de alimentación del chrome cast veis ese puerto ethernet con el que podremos conectar el chrome cast directamente a nuestro router o switch pues ya habéis visto este unboxing en español de la founders edition del google estadia con su carta de presentación y de agradecimiento por haber sido de los primeros en haber adquirido el google estadia el mando de color azul un azul que personalmente me ha encantado es un azul pro amperos total total y total y la verdad que funciona muy bien no voy a decir tampoco nada porque sólo vamos a dejar para la review sobre su funcionamiento solamente os puedo decir que todo el tiempo que he estado jugando ha funcionado a la perfección no ha habido lagazos gordos simplemente alguna vez en una transición entre un vídeo de los de presentación de un juego a otro vídeo pues sí que puede que haya habido un pequeño tirón pero durante el juego realmente no ha habido absolutamente nada hemos podido jugar y lo más increíble de todo es que no pareciese que estuviésemos jugando en un servidor remoto que no sabemos dónde está sino la sensación que nos da es que estamos jugando en una consola que está justo al lado de nuestro televisor así que nosotros en el próximo vídeo sí que haremos un análisis una review más exhaustiva y os comentaré los puntos fuertes y los puntos débiles que de momento le he visto a este google estadía así que nos vemos en ese vídeo que no se veía y y y y y y y y y Gracias.